Y la señora Mami King hace amenaza pública a Vitaly Sánchez y Amelia Alcántara, señores. Mami King, para el que no conoce esta figura emblemática, miren su cara, es la hermana de Yailin, o sea, es la oveja negra de la familia. Sí. Porque no pega una. Ahora está en la emisora esta. ¿En el gobierno urbano? En el gobierno urbano. Ahí está. Vamos a ver qué fue lo que dijo la señora, esa ministra, Mami King. ¿Tú entiendes qué le estaban viendo? Yo nunca no vine a hablar mucho. Yo solamente vine a hacerle un llamado a las dos. Yo me la voy a la trompa, la reto a la dos a que nos la vayamos a la trompa. Yo no soy, Mami Jordan, que tú vas a venir aquí, te vas a aparecer como un barrio, y vas a hacer un video. Y que después va a venir la otra, en el mismo lugar, y vas a hacer un video. Donde la vea, la tienen conmigo a las dos. Pero ¿por qué? Señora, ahí está, que se la va la trompa, que ella es la mejor, que ella es qué sé yo qué. ¿Qué? ¿Cómo le ganamos a Cuba a un nuevo vitilla? La ministra de la calle, la señora, lo más guapo, que es la Mami King, cuando viene a ver, sale a galletear y a aruñar. Camino a la fiscalía. Camino a la fiscalía. Con una demanda y de esto. Entonces, no podemos así. Le están prestando mucha atención a gente sin talento. ¿Qué talento puede tener a Mami King? A vocear un micrófono, se sienta. ¿Cómo tiene que ser en eso que ande? El único talento que tiene Mami King es nada. Hay que decirlo. Mami King no tiene talento para nada. Y aquí hay un grupo de personas que le han dado cancha porque simplemente Mami King se ha recortado de la fama de su hermana para salir a la calle a hacer lo que sea. O sea, recordemos aquí que hemos hablado de ella y que luego del incidente que ocurrió con Fogón, pues la misma Yailín o el equipo de Yailín ha decidido mantenerla apartada de la figura de Yailín porque se entendió y se entiende que le resta a la misma Yailín. Entonces, en represalia por esto, pues estamos viendo a una Mami King que, según interpretan la gente en redes sociales, está haciendo cosas para quillar a Yailín haciendo un tipo como de relaciones o de gestos que se parecen a Anuel. O sea, como que ella es más de Anuel que de su misma hermana. Supuestamente estuvo rodando un video, estuvo rodando un video de ella con Anuel, que yo no sé si es verdad. Ese hombre que yo lo vi ahí, para mí está más gordo que Anuel. Anuel es un triple A de lo flaco que está. Entonces, Yailín, la hermana Mami King, pues aparte de estas amenazas, se puso a hacer unas publicaciones a través de su cuenta de Instagram en sus Reels. Y en el que dice que Vitaly Pick le puso, Vitaly Pick le puso a Vitaly, Vitaly Puerca. Sí, ahí está. Vamos a ver si lo pueden mostrar. Vitaly Pick le puso a la Mami King a Vitaly en estas amenazas que le hacen tanto a ella como a Amelia Alcántara. Amelia Alcántara, que no es santa de devoción para nadie, pero imagínense, meterse con ella, eso es un pleito seguro, porque Amelia Alcántara no le coge corte a nada. Entonces, ahí está, dice, espero que a Amelia y la Vitaly Pick, o Viral y Pick, oye, me digan en mi cara todo lo que han dicho cuando nos topemos en la calle. Fogón le va a quedar chiquita a ustedes dos, ya me tienen harta, dice ella, en una de las publicaciones. En la siguiente, dice que con estas comunicadoras no saben, que va a poner un ejemplo, con unas comunicadoras que no saben lo que es la comunicación. En serio, Mami King. Informar con el odio y la envidia adentro, así que prepárense para que me metan presa. Me cansé ya, al parecer no vieron bien el video del pleito, pero como no vieron lo que van a vivir en carne, lo van a vivir en carne propia. Este relajo de comerme en su boca se va a acabar por las buenas o por las malas, así que aprienten los, las prendas íntimas, ¿verdad? Exacto, así. Entonces, para tener contexto, ahora sí tenemos un poquito, pues Vitaly y Sam y Amelia Cantrell estaban hablando de ese río precisamente, en el que Mami King y Yailin pues tuvieron este encontronazo con Fogón TV. Y aquí pues la vemos de nuevo arremetiendo contra ellas, o sea, de nuevo haciendo lo suyo, la Mami King, arremetiendo contra ellas dos. Pero a mí, ¿verdad? Lo que me cura, que ella va a ser un ejemplo con ellas dos de cómo es que se hace comunicación. En serio, Mami King, en serio. Sí, eso es increíble lo que esa muchacha ha querido hacer en los medios. Yo siempre, si le di una oportunidad y tienen un sonido, ya la conocen algunos cuantos, póngase a hacer cosas productivas para que logre una solidez en lo que es la comunicación y la farándula de este país. Y ya ahora que no está dentro de la órbita de la Mami King, pues lo que puede hacer ahora es hacer algo independiente y brillar ella por allá misma con algo positivo, no con disparate, ni con amenaza, ni con estar privando en Guapa en un programa de radio. Tiene nuestro respeto, pero eso no sirve. Eso hace. O sea, lo que ella hace, no el programa. Lo que ella hace de estar privando en Guapa, amenazando, ¿qué es eso? Eso no sirve, Mami King. Póngase para lo suyo, póngase en su puesto, y después de ahí puede presumir y predicar con el ejemplo. Dime tú, de lo único que ha sacado provecho es de que su hermana es famosa y la misma hermana le sacó los pies. Ya, Mami King, ya. Tuvo que alejarse de su hermana, ¿eh? Increíble. Bueno.